Estamos con la profesora Pamela Medina, profesora del gimnasio universitario. En esta ocasión con motivo de presentar a los dos jóvenes que van a competir en olimpiadas internacionales e iberoamericanas en biología. Buenos días, sí. Los chicos vienen siendo parte de un proceso importante a lo largo de octubre hasta mayo, más o menos. Ellos quedaron conformando el equipo nacional para representarnos a Tucumán en las instancias nacionales en primer lugar. Y de ahí los 10 mejores puestos quedaron preseleccionados para hacer un selectivo en segunda instancia para determinar los equipos que van a representar a las iberoamericanas y a las internacionales, bueno, al país. Ellos hicieron todo un proceso de capacitación y de instancias selectivas desde febrero de este año en la Universidad de Río Cuarto, que es sede de las olimpiadas a nivel nacional y de esa primera selectivo quedó preseleccionado ya definitivo, en realidad, Guillermo Pacheco, que es quien nos va a representar en las instancias internacionales en Teherán e Irán. Y todavía Simón Jiménez tiene que participar de un proceso de selección para constituir el equipo que nos va a representar en las iberoamericanas que se van a dar en el país de Ecuador. Me gusta mucho lo de poder clasificar. Es una linda oportunidad. ¿Por qué ir a conocer a otro país? Básicamente estoy intentando estudiar una hora, dos horas por día. Es más o menos para agarrar un ritmo bueno. Además de las materias que tenés en el colegio. Claro, por suerte los profesores tienen consideración con el tema de tareas, atención en clase, estoy durmiendo poco. En realidad somos bastante jovencitos en la participación. Nuestra primera participación fue en el año 2016, que surgió más que nada dentro del programa del taller que tiene el colegio en las materias electivas que los chicos asisten a la tarde por motivación propia. Bueno, en ese caso yo soy la docente a cargo del taller de biología. Y bueno, surgió como una inquietud de ellos de consultarme si había olimpiadas de biología. Nos enganchamos averiguando que sí. Bueno, hicimos la primera participación. Las olimpiadas de biología tienen la característica de ser grupales. Entonces se hacen tres instancias. La primera instancia es colegial, en donde participan todos los chicos del colegio que estén interesados. Hay un nivel 1 que corresponde a ciclo básico y un nivel 2 que correspondería al ciclo orientado, o en este caso al gimnasio, al ciclo superior. De ese primer selectivo se armaron dos equipos. Un equipo de tres personas que representaba el nivel 1 y un equipo de tres personas que representaba el nivel 2, cada uno con tres suplentes además. Con ese equipo fuimos a las instancias provinciales, intercolegiales, y de ahí quedaron en primer lugar en ambos niveles y pasaron a la primera participación nacional. Eso fue en el año 2016. Y en el 2017 nos pasó lo mismo, pero este equipo de olimpiadas en realidad está constituido por 17 chicos que no todos participan por una cuestión de reglamento, pero que todos sí trabajan conjuntamente en la elaboración del material, en la discusión, en estos encuentros en el taller. Me gusta mucho porque no imaginaba que iba a tener esta oportunidad, pero bueno, salió lo que pude participar y entonces ahí aproveché, me preparé durante las vacaciones y quedé en el equipo para la internacional. ¿Qué es lo que te gusta de la biología? Y en general, pero los temas que a mí me interesa son biología animal y además genética. Mis compañeros básicamente nos felicitan todo el tiempo, son constantes todas las felicitaciones, nos dan fuerza para seguir. La ventaja del taller y en este sentido también nos ayudó mucho la Facultad de Ciencias Naturales, que nos ha permitido hacer talleres y encuentros en la facultad. El hecho de poder trabajar con microscopía, con disecciones, con reconocimiento de material, la Fundación Miguelillo les ha permitido participar de un avistaje del material de las colecciones. Entonces eso es como lo que a ellos más los motiva porque pueden ver lo que uno les explica teóricamente. Entonces poder observarlo, participar, poder reconocer el material vivo o el material in situ a partir de este conocimiento o esta construcción teórica es como lo que más los ha motivado. Positivamente porque además por suerte toda esta repercusión está generando que más chicos se acerquen, averigüen, quieran participar del taller, se propongan ellos mismos para las actividades de olimpíadas. Entonces realmente tanto en el taller como en la preparación para olimpíadas estamos sintiendo una gran convocatoria de chicos muy motivados y volver a tener estos referentes positivos, que la biología no es una materia aburrida ni fea, sino que tiene mucho para destacar y mucho para trabajar. Económicamente tenemos todo gracias al colegio, que nos ayuda mucho, nos paga los pasajes de colectivo, todo. Y después cuestión de comidas, todo eso corre a costa de la Universidad de Río Cuarto. Es una muy linda experiencia y además porque permite participar de prácticas de laboratorio, que son muy interesantes de hacer el manejo en la práctica. El hecho de hacerlo en conjunto le da aún más riqueza todavía porque permite intercambiar, ellos son chicos de distintos años, desde segundo año hasta quinto, entonces les permite reflexionar e irse poniendo a punto entre ellos mismos y creo que eso es muy valioso.